Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo creerte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré